Hola que tal amigos de Youtube, en este video les habla Azcarlo9 y bueno esta vez les traigo un nuevo video donde les enseñare a como solucionar el problema cuando nosotros mandamos imprimir algún archivo, algún documento y sale una hoja en blanco de más ya sea con propiedades de nuestro archivo o simplemente una hoja en blanco de más, porque nuestro Word imprimirá una hoja extra bueno hay diversos factores, diversas soluciones y ahorita lo vamos a ver bueno en este video les voy a enseñar la forma más común que puede suceder, es la configuración de nuestro Word, después les voy a enseñar otra opción, bueno lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro Word y vamos a abrir un documento, ya sea en blanco o cualquiera otro que nosotros tengamos por ahí y vamos a ir a donde dice archivo y vamos a deslizarnos a donde dice cuenta, por ahí vamos a ir a donde dice opciones y nos vamos a ir a la pestaña de donde dice presentación y como vemos hay una opción marcada que dice imprimir propiedades del documento, esa opción siempre debe estar desmarcada porque si no nos va a salir una impresión extra por impresión de las propiedades o simplemente también nos puede salir en blanco, esto es lo más común que nos puede pasar con nuestro nuestro archivo que imprime una hoja además recuerden archivo en nuestro archivo vamos a opciones y luego vamos a checar que nuestro nuestra hoja no esté imprimiendo las propiedades del documento es muy importante que lo revisemos y esto es lo más común que nos puede pasar a la hora de mandar a imprimir y que tengamos este tipo de error hay otras más opciones que nos puede pasar claro que sí por ejemplo puede estar mal es la configuración de nuestra impresora predeterminada que por ahí tengamos este que cambiar un poquito la configuración esto va dependiendo de las marcas esa puede ser alguna otra opción pero esta es la más común en el 90% de los casos porque se activa tal vez esté por error lo hicimos manualmente algún comando que entramos a propiedades no lo sé pudo haber sido este en cualquier momento pero bueno espero que les haya gustado este vídeo y más que nada les haya servido ya saben que por favor ahí en los comentarios me pueden decir si tienen algún problema nosotros esperamos a contestar es lo más rápido posible y nos vemos hasta la próxima y adiós